Es para mí un privilegio y además una enorme responsabilidad intelectual, profesional, arquitectónica, pero sobre todo ética. Ética porque este proyecto está pensado no solamente para el presente, sino y sobre todo para el futuro. No puedo por consiguiente equivocarme. Una obra así pensada permite ciertas libertades, o mejor las exige. Exige, por ejemplo, componer un plan maestro a partir de espacios abiertos, con transparencias entre sus partes, con sesgos y luminosidades recogidas por los muros o el agua que la recorre. Ya veremos eso en el proyecto. Que la recorre, entre paréntesis, indiferente, como lo harán algunos de los usuarios de este proyecto. Y eso está bien. La arquitectura no debe imponerse, debe permitir la indiferencia, pero nunca ni la tristeza, ni el abandono, ni el encerramiento. Hacer arquitectura no es únicamente construir, es más bien una continua práctica en busca de lo esencial. Constituye un acto oculto, pero humilde y de honda permanencia. No se recrea, porque la arquitectura yo la considero como una permanente recreación. Es recrear lo que otros han a su vez creado y recreado. Es decir, es la eterna y continua historia que nos habla un amuno, en que la continuidad del conocimiento, de las experiencias, siempre es un enriquecimiento a las obras nuevas. No se perfecciona un arte como la arquitectura, sino errando y probando una y otra vez con modestia e infinita paciencia. Por último, quiero decir que una obra de arquitectura está hecha para ser vivida, usada, no solamente por las personas de la universidad, como por la ciudad entera. Porque la arquitectura es un bien común, es un patrimonio que hay que saber aprovechar, porque la arquitectura lo que tiene que hacer, además de su habitabilidad, es poner en evidencia la realidad de nuestro entorno geográfico. Y si la arquitectura es esa confluencia entre la historia y la geografía, pues es importante tener en cuenta, no solamente el aspecto funcional, sino todos los anhelos emocionales que pueda tener una población al ocupar y al vivir un edificio. El hecho de proponerle al habitante una serie de lugares, de espacios, que tiene que recorrer, que le permiten hacer una errancia en ello. Es importante, ¿no? La errancia, porque en la errancia también hay la noción de tiempo. Uno, al hacer una errancia en la ciudad, está también gozando el transcurrir del tiempo. El tiempo es fundamental para uno, el tiempo es lo más precioso que tiene gente, la vida. Entonces, uno no pierde el tiempo, el tiempo no se pierde. Cuando se pierde el tiempo, pierde una parte de la vida. Lo que uno tiene que hacer cuando está uno, por obligación o por necesidad o por deseos, de recorrer un lugar, no es únicamente atravesar la distancia. No es eliminar, digamos, disminuir la distancia, sino hacer un recorrido con el tiempo. Ese tiempo que transcurre uno lo está gozando. Entonces, al entrar uno puede gozar el paso de una nube, el color del cielo, una sombra. Entonces, un día, la risa de un niño que se oía a través de un patio, ¿no? Ahí en el fondo, no es risa. Todo eso es un transcurrido del tiempo. Es importante que la arquitectura lo proponga. Pues se quería que al hacer el recorrido, el recorrido por el edificio es importante porque va descubriendo lo que se puso poner en evidencia, que es todo el paisaje que rodea la parte sur de Manizales. Ahora, hay una cosa, hay un hecho importante en ese tipo de edificaciones. Es que yo trate de evitar, algo que también me parece siempre deprimente, que son los corredores cerrados. Es mejor unir todas las cosas por medio de galerías, es decir, que está abierta. Así que no haya un solo corredores así, encerrados. Unir producen, me siento como en un cuartel. Entonces, son galerías que siempre están abiertas hacia el paisaje o hacia el interior. Y lo importante es que en estas cosas hayan lugares de encuentro. Llevamos al lado del gran jardín del nivel de... después de haber bajado. Es un gran jardín, zona de encuentro donde está la cafetería, al cual se puede llegar por distintos lados, entre otras. Cuando llega por aquí hay un encuentro, pasa por acá. En fin, hay un sistema de recorrido del proyecto. Como los techos se circulan por todas partes, pasa. Entonces, es importante relacionar el jardín de arriba con el jardín de abajo, por medio de las distintas rampas. Es decir, es un proyecto para hacer recorrido. Es muy importante. La idea es que se pueda errar dentro del proyecto. Así es. La de mi, como es una empresa, es muy sebo de leer. Y así a este sector. Como aquí está el puente, y esto va bajando de acá a acá. Una salida así, que es la cubierta del puente que entra aquí, que permite entrar. Es una gran altura, que permite una entrada de luz acá. Que a la vez está paralela a la rampa que está subiendo aquí. Está formando un efecto. Al subir aquí se va a ver, allá, el paisaje que hay aquí arriba, a medida que sube por la rampa. Esta rampa va subiendo así. Desde el punto de vista de, digamos, urbano en general, yo creo que hay que hacer una ampliación del andén. Va bajando. Permite unirse con el puente y por medio de una pendiente muy suave, casi al 6%, se puede hacer el acceso al nivel principal del proyecto. Al entrar, se encuentra un espejo de agua. Hay un roto ahí. Un roto que, como diría María Zambrano, sería un aljibe del cielo. Es bellísima la base de... Ese aljibe del cielo, como es agua, va a reflejar el cielo, obviamente. Y ahí permite la entrada a la biblioteca. Al bajar, ya se entra a la sala de música y se va escalonando el jardín con un espejo, unas tarjetas de agua. Lo van acompañando uno. Está el sonido. Yo espero que haya reflejos. Por la orientación, Oriente-Occidente, va a tener... El agua va a estar iluminada y va a tener reflejos particulares a medida que transcurre el sol encima del proyecto. Es un hecho fundamental de la arquitectura que pone en evidencia elementos de la naturaleza. Y la arquitectura debe saber poner en evidencia esos aspectos. Del clima, de la luz, del asoleamiento, de las sombras, de las penumbras, de las transparencias. Esto no se trata de hacer la arquitectura. Yo ahora sé, por ejemplo, la acción nacional. Pues podría ser la acción, la acción que es un depósito de materiales. No se trata de eso únicamente. Se trata de que ahí hay una memoria, una memoria colectiva. Y es un edificio que atraiga a la gente para que la gente se preocupe por ese hecho. Que se pueda hacer en un barcón también. Claro, no puedo guardar un documento en un barcón. Lo importante es que nos va a dar un barco a los lados de un edificio significativo para que la gente, para que los habitantes tengan con él un patrimonio y ese patrimonio guarda un patrimonio histórico que existe, existente y que lo puedan usar y aprender de él. Es un espacio semi-público, volvamos a dormir. Es un espacio privado, pero que es público también. Porque es como un saguán de un gran edificio. Y además me pareció interesante, importante, porque... Porque llamo ese patio, que yo llamé como... Cuando está haciendo el proyecto, lo denominé un tímpano de lugar. ¿Por qué? Porque ahí se pueden reflejar todos los sonidos que tiene la zona que ha sido olvidada y experienciada durante muchos años. Que hay una serie de reflexiones que hay que hacer en función de la montaña. Igual que hay un cerrate que se ven ahí, del observatorio de Caldas, de las púrpulas que hay en las cruces. En fin, hay una serie de hitos y de elementos urbanos que están atraídos a ese lugar y que de ese lugar se van a ver, van a estar expuestos para que la gente tenga conocimiento y una adherencia hacia esas cosas. Si no se pone la evidencia, si uno no conoce la ciudad, no va a que. Para conocerla hay que ponerla en evidencia y saberla recorrer, hay que ponerla recorrer. Recorrer con la vista y recorrer naturalmente también con el tiempo. No hay ningún arquitecto ni ninguna persona transestero promovida en la ciudad. Acá muy difícil. La ciudad la hacemos los habitantes, obviamente. La ciudad es la que recoge las instituciones. Las ciudades son las instituciones, el espacio público, es el lugar de encuentros, es el lugar de la civilización. Es decir, es el lugar más apropiado que ha hecho el hombre para poder vivir. Y con el lenguaje son los dos grandes inventos de la humanidad. Entonces, la arquitectura es la que cristaliza y mantiene las instituciones para la posibilidad. Es decir, lo que hacen las sociedades, crean instituciones para que se mantenga, no para que se aparezca. Y es la arquitectura la que las cobijan. Es decir, la arquitectura es, tiene ese lado femenino justamente de recoger, de cobijar, de proponer, de dar, de entregar. Pues la arquitectura es mujer, por eso es femenino, y la ciudad también es femenina. O sea, hay un punto ahí muy importante, ese aspecto de entrega, de recoger, de dar, de proteger. Pero, obviamente, la idea que uno tiene de la ciudad corresponde a las ideas que uno tiene de la vida, de la filosofía, de la vida, de lo que considera uno que es civilización. Yo creo que la ciudad es el lugar del encuentro, el lugar de la tolerancia. Es un lugar que no excluye. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que es una ciudad transparente. Es una ciudad de la democracia. Una ciudad donde uno no tiene los mismos derechos. Una ciudad donde el espacio público es su esencia. Y no el espacio privado. El espacio privado es un aspecto serendario. Lo fundamental de la ciudad es su espacio público. El espacio público es lo que ha ido creando la característica más importante que ha tenido de todas las ciudades. Yo hago arquitectura para que la gente se la apropie. Es decir, que el mismo espacio que por normas hay que dejar sin construir, no necesitarlo. Libre. Libre de construcciones. Como un espacio significativo para la comunidad. Ese espacio, yo considero que nunca debe ser, que debe ser siempre asopiado por la comunidad entera. Aunque ese espacio o esos lugares no les pertenezcan en propiedad. En las torres del parque, los espacios libres que estamos obligados a dejar. Y que hay que dejar aunque no estemos obligados. Aunque no haya nombre. Que hay que dejar por razones humanas. Y filosóficas. Y ideológicas. Esos espacios deben ser aprovechados no solamente por los dueños de la propiedad, sino por la ciudadanía entera. Y se ven en las torres del parque, todos los estudiantes que van a la hospital pueden atravesar el espacio privado, comunitario, de las torres del parque. Es un espacio que es público para todo el mundo. Y eso hace que es un espacio que no se privatiza. Es un espacio que aprovechan todos los ciudadanos. Eso es fundamental. Y que es un espacio que por consiguiente es más seguro. La seguridad viene justamente no de encerrarse en entre rejas, sino todo lo contrario, de abrir las puertas. La ciudad forma al ciudadano y conforme a eso. En la manera de ser. Y a veces el ciudadano conforme a la ciudad. Es decir, por eso es que no hay ninguna ciudad igual a la otra. Porque no hay un habitante igual a la otra. Pero es fundamental que el habitante sepa bien cuál es su aporte a la ciudad. Porque uno no hace por generación espontánea. Uno en todas las actividades que tiene, aunque no sea consciente, está conformando la ciudad. Está formando parte de la construcción de la ciudad. Es el ambiental que va a recuperar el espacio público que era importante. Pero no solamente eso, sino que va a recuperar la neumbría del agua. La Bogotá está hecha con un río con 25 quebradas conocidas, hay muchas más. Se han ido perdiendo, se han ido perdiendo la neumbría. Se taparon. Yo he tratado de recuperar esa neumbría. Y que se prolonga hasta Montserrati. Se prolonga hacia el Parque Nacional. Que toma una gran zona de Bogotá, un gran espacio público. Creado para el disfrute, para el goce, para las actividades culturales y lúdicas de los habitantes de la Bogotá. Entonces, es importante, no es simplemente recuperar un andén, un sardinel y poner cuatro árboles. Es un elemento regenerador y recuperador de una espacialidad. Que parte estaba perdida, pero parte también está propuesta, está intensa en la misma espacialidad de la Avenida Jiménez. Lo que había que hacer era poner una evidencia. Y ser como el detonador de la creación de un gran espacio público. Que tiene en cuenta justamente el pie de monte que está olvidado. Y que es lo fundamental que tiene Bogotá. Si uno dice que es Bogotá, Bogotá es justamente una ciudad en un pie de monte. Con unas maravillosas montañas. Y una vista a una sabana. Que no solamente hay que mirar las sabanas, sino hay que mirar la montaña. Mirarnos desde el punto de vista únicamente visual. Sí, desde el punto de vista constructivo. Y social. Y cultural. Y recreacional.